La nieve y el frío y venir a las tierras cálidas de aquí del sur de la Florida. Encontrarnos con hermanos que ya hemos conocido por años, familias también, y también con el pastor Rafael, su esposa Norma, que están con nosotros, hermano Luis, también con la familia Reyes, que nos están hospedando ahí en su hogar, y gracias por su hospitalidad, y también el hermano Rancés, su esposa, que dirige los signos, canta y demás, se alaba al Señor. Pues gracias a Dios que después de tres años y pasando la pandemia, hemos podido regresar una vez más para estar con ustedes. Estaremos esta noche y mañana en la mañana y también en la tarde. Vamos a tener una miniserie, así que vamos a hacer una ensalada, vamos a hablar un poquito de todo. Y espero que el Espíritu Santo tome control de estas reuniones, de este servidor, de ustedes, y también de todos los que van a participar de una forma u otra, para que al terminar podamos decir que el Señor nos ha bendecido. Lo primero que haremos es orar en esta noche. Y si es posible, para aquellos que puedan, de rodillas, acompáñenme en la oración. Amoroso Padre Celestial, en esta noche te agradecemos porque eres un Padre maravilloso. Con cuánto amor, con cuánta ternura, con cuánta misericordia nos tratas cada segundo de nuestras vidas. Aún en la noche cuando descansamos, ahí están tus ángeles protegiéndonos. Señor Jesús, continúa intercediendo a nuestro favor. Y el Espíritu Santo también aún gime por nosotros con gemidos indecibles, deseando que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, en esta noche somos más que bendecidos. Este pueblo ha recibido luz como ningún pueblo en toda la historia humana. Y que podamos vivir a la altura de esa luz por la gracia de Dios que nos capacita, Señor, para ser obedientes en todos tus principios. Toma control de esta reunión en esta noche y de cada persona, ya sea en forma presencial, que está con nosotros o a través de las redes sociales. También bendíceles a ellos en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues desde la última vez que estuvimos con ustedes, muchas cosas han tomado lugar en este mundo, ¿sí o no? ¿Quién me iba a decir a mí que aquel diciembre del año 2019 estaríamos por entrar a los eventos finales de la historia humana? Nadie lo sabía. Pero como sorpresa, comenzaron a llegar y continúan llegando hasta el presente. No hay duda, queridos, que nos encontramos en los mismos umbrales de la eternidad. Yo espero que en esta noche esas palabras ya sean conocidas de ustedes. No sea nada nuevo, sino que podamos darnos cuenta, cuando un hombre o una mujer se dan cuenta que están por entrar a la eternidad, algo diferente toma lugar en nuestras vidas. Queridos, nuestros días están contados en este mundo. Y a usted y a mí nos tocará ver tres cosas. Número uno, nos tocará ver la crisis final. Yo me refiero a la ley dominical. Si nos va a tocar ver la ley dominical, nos va a ver tocar también o ver el colapso de Estados Unidos. Este país que usted y yo llegamos como tierra de refugio, pronto será exactamente lo opuesto. Y la prosperidad que hemos disfrutado por años, aún la libertad que hemos tenido, pronto será algo del pasado nada más. Lo tercero que nos va a tocar ver es el inmenso zarandeo que nos tocará presenciar y espero que nosotros no participemos de él, sino que por la gracia de Dios seamos fieles dentro del pueblo de Dios. Se nos ha dicho que muchos tendrán que pasar al descanso. Así que nos va a tocar ver a nuestros seres queridos pasar al descanso. Están listos espiritualmente, pero no físicamente. Personas de edad avanzada, personas con enfermedades, niños pequeños que hoy día tenemos en nuestros brazos quizás. La crisis será demasiado severa para ellos. Y aunque espiritualmente estén listos, no lo podrán hacer físicamente y tendrán que pasar al descanso. Por eso Jesús dice que aquellas que estén en estado durante ese tiempo, que no sería fácil. Que oremos para que no sea el tiempo de las embarazadas que llegue ese momento. Así que no hay una prohibición de no tener hijos, pero hay una palabra de precaución. No sé si me explico en esta noche. No creo que es muy sabio extender nuestras familias o hacerlas más grandes hoy día. Cuando usted y yo sabemos en el momento la historia que estamos viviendo. Es más, el tiempo dice que debe tomar nuestros niños y llevarlos a casa. ¿Recuerdan cuando el éxodo iba a tomar lugar? Dios le dice a Moisés que las familias se reúnan ¿dónde? En casa. Dice que los pequeños estén allí. Que la sangre esté sobre el tintel. No sé si nos entendemos en esta noche. La presencia de Cristo hace nuestros hogares cristianos. Nada más. Lugares donde hayan cultos, donde hayan padres y madres consagrados entregados a la educación de esos pequeños. No sabemos si los veremos por un tiempo. Pero si somos fieles los volveremos a ver. O aquellos que quizás no les pase la experiencia de la muerte, pero posiblemente como Daniel y sus amigos se han sacado de sus hogares y puestos en otros hogares para ser criados de acuerdo al pensar de Babilonia. Y ahora no los veremos por un tiempo hasta que el Señor otra vez los reúna como familia. Es tiempo de considerar todas estas cosas. ¿Qué está pasando con nuestras finanzas? ¿Nos estamos endeudando más, comprando más, teniendo más, engrandeciendo nuestros hogares más o estamos simplificando? No hay amen a estas cosas, yo entiendo. No son palabras fáciles, pero son necesarias. Y el objetivo del Señor hoy día es preparar a un pueblo. Nos ha dado instrucción correcta. Pregunto yo, ¿no se nos avecina un tiempo de no comprar y vender? Entonces, ¿tenemos que simplificar nuestra vida? ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir con poco y eventualmente a vivir sin nada? ¿Entendemos esas cosas? Yo no creo que la mayoría de los adventistas lo entiendan. Porque lo que yo veo hoy día es lo opuesto. Yo veo que planes para hacer más y para pasar, pasear más y para ir más, y gastar más y tener más y comprar más. Queridos, no es el tiempo para eso. El tiempo es para poner nuestros recursos en la obra del Señor. El tiempo es para comprarse una propiedad en el campo y establecernos allí como familia. Es el último arca. Como Noé tenemos que hacer nuestra arca hoy día. Si Noé no hubiera hecho el arca, el Señor no hubiera mandado un helicóptero para sacarlo en el momento del diluvio. Se hubiera ahogado también. Y no olvide, con Noé se nos dicen, puede leer la historia en Patriarca del Profeta, que muchos trabajaron en la edificación del arca. ¿Cuántos entraron? Así que muchos que creyeron el mensaje por un tiempo y aún se involucraron en la misión de Dios, terminaron perdidos y ahogados. Eso debe hacernos pensar a nosotros en esta noche. Tenemos el conocimiento correcto, pero ¿qué está pasando con nuestras vidas? Cuando se cierra esa puerta de gracia, ¿estaremos dentro o estaremos fuera? Dice que Noé invirtió todo lo que tenía en la construcción del arca. Es decir, su cuenta de banco terminó en cero. ¿Pero fue una inversión o fue un gasto? Ustedes están muy callados en esta noche, parece que la semana estuvo pesada. ¿Fue una inversión? ¿Para quién fue el gasto? Para los que no entraron al arca. Es más, dice que Dios, ante destruir los antirubianos, destruyó las obras de sus manos, para que vieran el engaño y la falacia de sus obras. Inútiles. No tan solo no podían salvarlas, ahora fueron destruidas antes de ellos. Dice que sus bellas avenidas, bien decoradas, sus edificios grandes y cómodos, todo eso el Señor lo destruyó antes que destruirlos a ellos, para que vieran que lo que habían puesto su dinero y su tiempo era igual a cero. Mientras que el arca comenzaba a flotar y había una familia dentro del arca. Queridos, tenemos que entender estos mensajes. Porque Jesús dice como los días de Noé. No dice tal vez, quizás, yo pienso, yo sugiero. No, como los días de Noé serán, no hay duda en las palabras de Cristo, serán los días antes de mi regreso. Hoy día vamos a muchas iglesias, querido, y vemos tanta frialdad aún dentro de su estén propio, tanta indiferencia, tanta comodidad a este país, aún en la crisis que estamos viviendo. No hay sentido de urgencia. ¿Me explico con esas palabras? No hay sentido de urgencia. No hay sentido de urgencia, no tan solo por nuestra preparación personal y nuestra familia, tampoco por los perdidos. La gente va a las tiendas, a Disney World, a no sé cuántos lugares más, invierte, bueno, pierde muchísimo dinero y tiempo en lugares donde ni la presencia de Dios se encuentra. Pensamos que venimos y nos sentamos aquí el sábado, pues ya estamos listos para el cielo, queridos. Es una experiencia lo que tenemos que tener, no un conocimiento. El conocimiento es necesario para ganar la experiencia. Pero el conocimiento sin experiencia jamás nos llevará al reino de los cielos. Vemos que hoy día el mundo se agita y nosotros seguimos tranquilos y calmados y el mundo comienza a gritar a desesperación ¿qué vamos a hacer? Es tiempo de tomar en serio nuestro uso del tiempo. De todos los talentos que Dios nos ha dado, aquel que pedirá cuenta más estricta, ¿saben cuál es? El tiempo. ¿Y por qué? Nos da la razón. Porque cada minuto ha sido comprado por la sangre de Jesús en el Calvario. Cada minuto que usted y yo vivimos, cada latido de corazón, cada respiración, cada paso que damos, cada movimiento que hacemos, fue comprado en la cruz del Calvario. Así que el tiempo equivale a la vida de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Trabajando y trabajando y adquiriendo y adquiriendo o estudiando y yendo de aquí para allá sin objetivo, sin razón, sin misión. ¿O estamos recapacitando en el uso correcto de nuestro tiempo? ¿Qué está pasando con nuestra salud? Sobre todo la mental, que es la que más ha afectado con esta crisis de temor que el mundo está viviendo todavía. ¿Será que Jesús dijo mi paz, hoy doy mi paz, os dejo? ¿O no? ¿Lo dijo o no? Dice que yo doy la paz, que el mundo no puede dar. Es más, dice que el mundo tendréis aflicción, pero en mí hay paz. ¿A quién tenemos que recurrir todos los días? ¿Y en quién tenemos que permanecer todo el tiempo? ¿Está pasando eso, querida familia? ¿O que el mundo todavía está en temor? Y la crisis va en aumento, no está desapareciendo. Tenemos un pequeño tiempo de respiro para una crisis mayor que nos va a llegar en cualquier momento. ¿Estamos cuidando este templo que es el templo del Espíritu Santo? ¿Estamos siguiendo los principios de salud? ¿Tomamos tiempo para que el Señor pueda morar en nosotros y pueda darnos la recompensa a la salud? Porque la salud es un don de Dios. Él dijo, yo soy tu sanador. Yo no pondré sobre ti las enfermedades de los egipcios. Pero para eso tienes que escuchar mi voz y seguir mis principios y mis estatutos. ¿Entendemos todas estas palabras? Simplemente introducción en esta noche es ponernos a pensar y a recapacitar qué está pasando con nosotros individualmente en primer lugar y número dos como familia y número tres como iglesia. ¿Qué prioridades hay? ¿Qué intereses hay? Etcétera, etcétera. Porque hoy día tener reunión simplemente para vernos es una pérdida de tiempo. El Señor quiere hacer una obra extraordinaria hoy día pero tenemos que venir a Él y permanecer en Él. y tenemos que dejar que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros pronto pueda terminarla. Así que con eso en mente ahora podemos comenzar nuestro estudio en esta noche. Trajeron sus Biblias. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24. Es el sermón profético de Jesús. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer palabras muy conocidas pero vamos a estudiar así que vamos a ir a diferentes pasajes de la Biblia en esta noche. Mateo 24, 14. Creo que la mayoría aún podría repetirlo de memoria pero vamos a leerlo de todas maneras hay poder en la lectura de la palabra de Dios. dice y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que Jesús nos dice que para que el fin llegue ¿qué tiene que tomar lugar? La predicación del Evangelio de este Reino. Vamos a ver eso un momento. ¿Qué significa esa frase? Pero también dice que esa predicación no tan solo será acompañada de palabras teóricas sino que será acompañada de qué? Testimonio ¿a cuántos? A todo el mundo y que ese evento una vez que ahora el mundo pueda no tan solo escuchar la verdad sino que con sus propios ojos pueda presenciar el poder de Dios en nosotros ahora manifestado ¿ahora qué vendrá entonces? El fin. Vamos a ver que el siguiente versículo nos dice lo que va a pasar versículo 15 por tanto esa declaración es importante por tanto cuando vienes la abominación desoladora esa frase ¿a qué evento profético se refiere? Abominación que trae desolación es lo que está escrito ahí literalmente la ley dominical cuando veamos dice Jesús cuando ustedes vean la ley dominical que es una abominación y lo vamos a ver en un momento y esa abominación ¿qué trae? desolación vamos a ver qué más dice el verso 15 que fue dicha por el profeta Daniel pregunto yo Jesús estudiaba las profecías tenía conocimiento de ellas por lo tanto estudiaba la palabra de Dios claro que sí que estará en el lugar santo el que lee ¿qué debe de hacer? entender entender así que Jesús dice primero antes que venga la ley dominical ¿qué tiene que venir? tiene que venir la predicación ¿de qué? del evangelio del reino que tiene que estar acompañado del testimonio correcto en aquellos que prediquen el evangelio para que el mundo ahora pueda ser advertido y entonces veremos el evento que marca el fin de la historia humana ¿me explico en esta noche? proféticamente el evento más importante que va a llegar es la ley dominical una ley claro comienza en los Estados Unidos comienza en Estados Unidos pero en poco tiempo irá al mundo entero y les voy a poner ejemplo en esta noche así que les pongo el ejemplo de una vez en junio 26 del año 2015 la corte suprema en este país legaliza el matrimonio homosexual tres semanas después no un mes no un año tres semanas después la corte suprema en México hace exactamente lo mismo y México es un país de gente macho por los hombres allí ¿sí o no? usted no hubiera pensado que México hubiera sido el primer país pero lo fue tres semanas después en poco tiempo fue a otros países y hoy día es mundial han pasado tan solo siete años y la inmensa mayoría del mundo ha hecho exactamente lo mismo la ley dominical va a ser aún más rápida se nos dice que los eventos finales serán rápidos boom 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 así que pero les pongo este ejemplo porque usted y yo jamás hubiéramos pensado que México hubiera sido el primer país latinoamericano en hacer lo mismo usted hubiera pensado bueno quizás allá para Argentina para esa gente que son más más liberales no uno de los países más conservadores latinoamericanos era era México y fue el primero en seguir el ejemplo de Estados Unidos así que ahora vamos a darnos cuenta como cuando llegue este evento final el mundo entero en muy poco tiempo abrazará la misma idea de una ley dominical les hago la pregunta en esta noche si para que ese evento tome el lugar tiene que haber primero que cosa una predicación del evangelio pregunto yo pueden predicar los dormidos entonces tiene que venir un reviviamiento dentro del pueblo de Dios ¿sí o no? y ese reviviamiento tiene que ir acompañado de una reforma porque si es reviviamiento nada más simplemente es estímulo alarmismo y si es reforma nada más es reviviamiento ahora es legalismo pensando que podemos cambiar nuestras vidas en la presencia del Espíritu Santo es legalismo así que tiene que venir el despertar ese despertar tiene que ir acompañado de un reviviamiento donde se abraza todo el mensaje en su forma completa y ahora el mundo puede ver lo que es un cristiano ahora no quiere decir que todo el mundo lo va a aceptar pero el mundo lo tiene que ver si lo aceptan o no es decisión de cada ser humano así que tiene que venir un despertar dentro del pueblo de Dios se nos ha dicho que antes que venga ese momento de la crisis final el Señor hará una obra de despertar a su pueblo y habrá un reviviamiento de la piedad primitiva dentro del pueblo de Dios usted lo puede leer en el libro Conflicto de los Siglos estoy simplemente parafraseando lo que se encuentra ahí por lo tanto tiene que haber un despertar dentro de nosotros donde ahora este despertar nos lleve a tener prioridades correctas en nuestras vidas Dios su reino y su justicia en primer lugar no es lo que dice Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no tiene que predicarse al reino es lo que acabamos de leer en Mateo 24 claro que sí tenemos que tener interés entonces en el reino de Estados Unidos en qué reino en el reino de Dios y que más tenemos que tener la justicia de quién la nuestra no la justicia de Cristo así que prioridades correctas pero con la justicia de Jesús involucrando en nuestras vidas y cuando eso toma el lugar dice que el Señor hará provisión de cuántas cosas de todas las cosas nada nos faltará hizo Dios provisión para su pueblo 40 años en el desierto cuánto ganaban los judíos en el desierto no había empleo o me imagino que habían estampillas de alimento entonces que le mandaba el gobierno no, no tampoco había eso cómo se mantuvieron ellos 40 años en el desierto no tan solo ellos el ganado que llevaban con ellos cómo se mantuvo comiendo arena ustedes se olvidaron de esa historia que había cada mañana había agua honda en el desierto claro que sí que pasó con su ropa y con su calzado 40 años después me imagino que era ropa americana era por eso que duró tanto o era la bendición de Dios entendemos estas cosas en forma práctica es decir que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia el Señor proveerá cuantas cosas para nosotros no lo que queremos lo que necesitamos cada vez es muy diferente pero si estamos dispuestos ahora a predicar este evangelio con el testimonio ahora el Señor se encargará de suplir nuestras necesidades y cuando llegue el tiempo no comprar y vender lo cual está por llegar queridos el próximo año veremos eventos que nos muestran que hacia allá vamos cuando quiten el dinero y sea dinero digital es lo que están hablando ya de un dinero digital no efectivo dinero digital y se los voy a leer este dinero digital ahora es enviado con una tarjetita y le ponen una cantidad todos los meses y usted tan solo puede ir a ciertos lugares comprar tanta cantidad de productos y está programado ese dinero si usted tiene efectivo usted puede negociar con la gente mira cuánto me vendes esto pero eso se va a quitar porque la única forma de controlar la economía mundial sobre todo aquellos que no puedan comprar y vender y Satanás sabe estas cosas por eso él es la mente maestra detrás de todo esto es tener un dinero que usted no tenga dinero en mano sea un crédito nada más y que un botón puede cancelar su tarjeta en cualquier momento así que tenemos que entender que hacia allá vamos es más esta semana que salió el famoso FedCoin el gobierno federal ahora el Banco de Reserva Federal está haciendo su propia moneda que ya no es dólar le llaman FedCoin ok que no es dólar y la va a comenzar a probar el próximo año en algunos bancos así que para allá vamos donde ahora no importa si usted tiene mucho o poco dinero está completamente controlado y como dije un botón puede apretarlo y usted puede ser un millonario en este momento y un por diosero el siguiente segundo no tiene ningún acceso a su dinero ningún acceso lo vimos ¿qué pasó con los camioneros por ejemplo en Canadá cuando se levantaron en oposición a las medidas de control del gobierno canadiense? ¿qué pasó con sus cuentas de banco? ¿en cuánto tiempo tomó? tan solo que el primer ministro hiciera cancelar esas cuentas y la gente que tenía miles de dólares no tenía acceso a un centavo ¿qué pasó en Brasil cuando los camioneros otra vez en Brasil ahora en oposición a las elecciones que tomaron lugar allí donde hubo fraude abiertamente ¿qué tomó lugar también? la corte suprema porque el presidente no estaba dispuesto a hacerlo dijo no cierrenle todas las cuentas a esos camioneros y ni un real porque se llama real en Brasil dinero ni un real pueden recibir de sus propias cuentas que han trabajado eso simplemente para comenzarnos a dar cuenta comenzar a abrir nuestras mentes como Satanás está preparando eventos que nos va a llevar a una crisis económica mundial y no es que usted puede salir ahora de este país y va para otro país como hicimos viniendo a este país no hay lugar donde usted pueda correr bueno usted puede correr todo lo que usted quiera pero se va a encontrar el mismo plan y sistema en el mundo entero estas cosas no es para alarmarnos estas cosas para decir que debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos y decir es verdad lo que Dios había dicho en su palabra que llegaría un momento donde la economía jugaría un papel muy importante en los eventos finales por eso tenemos que pagar nuestras deudas limitar nuestros gastos a lo básico poner más de nuestros recursos en la obra del Señor para que otros puedan escuchar o entender o comprender o alguien llegue a ellos o enviar misioneros para que hagan la obra usted y yo no estamos dispuestos a ir pero podemos apoyarlos económicamente hay lugares donde con 50 dólares al mes usted le paga el sueldo a un hombre para que hagan la obra misionera 50 dólares al mes que es 50 dólares hoy día queridos no le llena ni el tanque de gasolina todavía la aguja está ni en la mitad del tanque de gasolina y por 50 dólares podemos tener a un hombre trabajando tiempo completo en alguna parte del mundo y le puedo dar muchos otros ejemplos con poco dinero hoy día se puede hacer mucho en la obra del Señor todavía pero llegará el momento que no será posible hacerlo vemos que ahora la palabra de Dios comienza a describir los eventos y el orden de los sucesos que van a tomar lugar la crisis se nos avecina no tenemos la fecha pero podemos ver qué cosa podemos ver los señalamientos que nos dicen qué cosa que nos estamos acercando aquí a la crisis si usted va de aquí a Miami y usted va guiando su carro usted va manejando su carro ¿qué le está diciendo? 30 millas 20 millas 10 millas ¿qué le indica eso? ¿que usted está cerca de dónde? ¿se está acercando a Miami? no le dice la hora que usted va a llegar pero sabe que está cerca de Miami y lo mismo está tomando lugar hoy día con los eventos que están tomando lugar por lo tanto tenemos que reconocer que vivimos en tiempo muy solemne y muy especial no es tiempo de ser cristianos de nombre ni tampoco ser cristianos de sillas o bancas es tiempo de ser lo que decimos que somos y de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado ¿cuál es este evangelio del reino que hay que predicar? vamos a leer nuestras Biblias en esta noche vamos al libro de Daniel la palabra de Dios siempre tiene la respuesta si hay algo que usted no entiende en algún momento en la Biblia no se preocupe sigue estudiándola más adelante va a encontrar la respuesta Daniel capítulo 7 verso 14 Daniel 7 14 ustedes han estado estudiando el santuario durante esta semana así que por un momento vamos a ir al santuario porque la respuesta está en el santuario dice lo siguiente Daniel 7 14 y le fue dado dominio es más vamos a comenzar a leer en el 13 para que usted pueda quizá captar más el contenido de lo que vamos a leer dice habían también quitado a las otras no miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo uno como el hijo del hombre que venía a quien describe aquí Daniel quien es el hijo del hombre es Jesús y que estaba haciendo venía pero esta no es su segunda venida como lo sabemos lo que dice y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él que evento está describiendo Daniel aquí 22 de octubre del año 1844 cuando ahora Jesús el padre primero y después Jesús pasa su trono del lugar santo al lugar santísimo y que toma lugar allí el verso 14 y le fue dado dominio gloria y que más y reino cuando hablamos de la predicación del reino de que estamos hablando hablar del mensaje de que Jesús está en el lugar santísimo y hay una obra especial que está realizando y el mundo necesita conocer esa obra cuando entró que recibió dominio gloria y reino ¿cómo se llama eso en la palabra de Dios? se llama las bodas del cordero así que desde el 22 de octubre del año 1844 en los cielos hay una atmósfera de gozo porque hay boda mientras el mundo está entrando en tragedia y crisis mundial así que hay gozo en los cielos tragedia en este mundo así que iba a recibir el reino por lo tanto ese mensaje que debe ser predicado es el mensaje que exalta Jesús como sumo sacerdote pero también lo exalta como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿cómo llamamos ese mensaje? el mensaje de la justicia de Cristo la justicia que nos lleva al perdón y a la victoria sobre el pecado y nos mantiene en esa condición la justicia que perfecciona nuestros caracteres que nos da ahora el poder divino en la naturaleza humana caída para que lo que es imposible para el ser humano la gracia de Dios pueda hacerlo y terminarlo por lo tanto ahora cuando el mundo contemple a un pueblo que ha entendido este mensaje de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y ha recibido el reino todavía no lo tiene pero lo va a tener porque ya lo ganó y ahora está trabajando a nuestro favor para que los súbditos de su reino estén listos porque ya el reino está listo en los cielos lo que es las estructuras pero los habitantes todavía no están listos y cuando los habitantes estemos listos que el Señor pueda tomarnos y poner su imagen en nosotros ahora el mundo contemplará lo que es un cristiano y es más que sábado es una relación que transforma que embellece que cambia que eleva que salva ese es el evangelio que significa el evangelio buenas nuevas y cuando el mundo vea que esas buenas nuevas tomó un hombre ebrio y lo hizo un hombre sobrio dice hay poder en ese evangelio cuando ve que una mujer de una vida dudosa es una mujer decente hay poder en ese evangelio cuando ve que un hombre mentiroso es veraz hay poder en ese evangelio etcétera etcétera ¿cuántas iglesias no hay? todos los días surgen nuevas iglesias el mundo evangélico cada vez tiene más y más y más iglesias y más nombres y más edificios pero la gente dice bueno ¿qué está pasando con los cristianos? puros edificios pero no vemos el poder del cristianismo en ellos y ahora Dios va a hacer esa obra donde tomará seres humanos como usted y como yo defectuosos dañados por el pecado afeados por el pecado pero transformados y embellecidos por la gracia de Dios ahora les hago una pregunta en esta noche ¿dónde Dios va a hacer esa obra? no se preocupen les voy a dar la respuesta la respuesta se la voy a dar del libro El Hogar Cristiano capítulo 5 ahí nos dice la respuesta ¿dónde el Señor va a hacer esa obra? dice lo siguiente nuestra obra por Cristo ha de comenzar con la familia en el hogar ¿dónde Dios va a hacer la obra? el hogar es el lugar ¿pero con quiénes? con la familia así que el lugar donde el Señor va a hacer esa obra es su hogar y mi hogar dice que nuestra obra por Cristo no dice por la iglesia no dice por instituciones nuestra obra por Cristo comienza con nuestra familia ¿en qué lugar? en el hogar y continúa la lectura no hay campo misionero más importante que este ¿cuál es el campo misionero más importante? no, es China es Rusia es África ¿sí o no? no es su hogar y mi hogar dice que nuestra obra por Cristo es allí ¿dónde? comienza cuando Jesús vino a este mundo ¿cuánto tiempo pasó en su hogar? 33 años y medio vivió en este mundo ¿cuánto tiempo pasó en su hogar? 30 años dice que hay una lección para nosotros ya lo hemos deseado a toda la gente capítulo se llama la niñez de Cristo dice que hay una lección para nosotros en cómo Jesús trabajó primero por su familia dice que no dio estudios bíblicos no hizo milagros no tocó puertas no repartió literatura pero que estaba haciendo la misma obra en su hogar como la hizo después fuera de su hogar usualmente hablamos del ministerio de Jesús tres años y medio y ahora la pena porque el ministerio de Jesús ha sido el ministerio más poderoso que alguna vez haya en el planeta Tierra pero antes de Dios Jesús tenía un ministerio de salud ¿sanaba a gente? ¿tenía un ministerio de fábrica de comida? ¿alimentaba a la gente? ¿cinco mil una vez y cuatro mil otra vez? el ministerio de Jesús era completo tenía de todo el ministerio de Jesús es más tenía un tesorero sí tenía apoyo de la gente económico la gente apoyaba económicamente a Jesús tenía un tesorero ¿sí o no? no era honesto el hombre pero estaba en el ministerio de Jesús así que no esperemos que la obra de sostén propia sea perfecta todo el tiempo a veces hay gente que tiene sus problemas y no están consagrados como Judas no estaba consagrado tres años y medio con Jesús y termina perdido quien entregó a Jesús por el miserable precio de un esclavo ¿fue quién? Judas ¿y saben qué dinero usaron? del templo el dinero del templo fue usado para pagar por la vida de Jesús ¿entendemos eso? no creo que lo entendamos fue comprado con el dinero de la tesorería de la iglesia por el precio de un esclavo y cuando Judas regresó a ese dinero porque Judas lo regresa compraron un cementerio con ese dinero para enterrar a la gente que no tenía valor entendamos estas cosas iglesia la historia se repite se repite así que ahora vemos que ¿dónde esa obra va a comenzar? en el hogar ahora les voy a leer del libro del hogar cristiano otra declaración creo que la página 328 dice lo siguiente escuchen esto cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera ¿qué evento está describiendo aquí? la creación ¿sí o no? Génesis 1.31 dice que todo era bueno en gran manera continúa la cita diciendo entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad el matrimonio y el sábado ¿de qué se refiere la ley dominical? ¿no es el ataque satanás final contra el sábado? ¿pero qué otra institución es gemela con el sábado? ¿el matrimonio o la familia? ¿sí o no? pregunto yo antes que satanás ataque el sábado piensan ustedes que vendrá un ataque contra la familia ¿sí o no? aunque sea equivoquense pero digan algo sí que lo estamos viendo hoy día junio vamos a la historia un momentito junio del año 2015 la corte suprema dice está bien que un hombre y otro hombre se casen ¿sí o no? una mujer con otra mujer ¿eso fue un ataque contra la institución de la familia ¿sí o no? en ese mismo mes de junio vamos a unir cabos ahora 11 días antes el 15 de junio el 26 de junio fue la declaración de la corte suprema el 15 de junio Francisco I hace su famosa encíclica la abatosi ¿y cuál es el centro de esa encíclica? el día del domingo dice que un día para sanar y es interesante lo que dice el planeta restaurar nuestra nuestra relación familiar restaurar nuestra relación con el prójimo y restaurar nuestra relación con Dios bonitas palabras estaríamos de acuerdo con muchas de esas declaraciones ¿sí o no? pero hay una muy peligrosa dice para esto necesitamos tomar el domingo y hacerlo el día de adoración en la abatosi párrafo 237 y 238 si usted quiere verlo vaya a YouTube ahí está ¿qué pasó el mes pasado? bueno antes de ir al 22 vamos a seguir vamos a seguir en el 15 ¿qué pasó en septiembre de 2015? algo que nunca había pasado alguien fue a hablar al Congreso por primera vez con todos los congresistas senadores y miembros de la Corte Suprema ¿qué pasó en diciembre de ese año? y se fue a las Naciones Unidas correcto y fue a Filadelfia que es la cuna de los Estados Unidos donde está la Constitución no piensen que todas esas cosas son casualidades queridos son eventos bien coordinados ¿qué pasó el 15 de diciembre desde el mismo año 2015 en París se hizo el famoso pacto o acuerdo o tratado de París del medio ambiente ¿sí o no? donde comenzó en junio promoviendo la supuesta santidad del domingo acompañada con la legalización del homosexualismo su presencia en la Corte Suprema de las Naciones Unidas en Filadelfia y después el mundo entero firma en París estamos de acuerdo con lo que está diciendo Francisco en su encíclica de laudato si ahora vamos al 2022 nuestro año ¿qué pasó el año el mes pasado? allá en Egipto no sé si ustedes siguen las noticias con famoso COP 27 ¿escucharon eso ustedes o no? ok por lo menos dos los escucharon muy bien ahí va a tener seguro más información de la que yo puedo darle en esta noche COP 27 tomó lugar en Egipto ¿cuál era el motivo principal de COP 27? ¿el medio ambiente o el cambio climático? ¿dónde surgió eso? junio del 2015 en junio del 2015 no tan solo Francisco hace su encíclica sino que ese mismo día escribió 10 nuevos mandamientos del cambio climático que los vimos el mes pasado otra vez exactamente lo mismo lo que tomó el lugar allí simplemente fue el mundo otra vez mostrando su apoyo a la encíclica de Francisco I vino la reunión del G20 que tomó lugar en Indonesia una semana después pero es interesante porque no tan solo se reúnen los líderes del mundo el 13 de noviembre se reúnen ahora los líderes religiosos del mundo en Egipto también 13 de noviembre un domingo casualidad no y ahí surgieron con sus 10 mandamientos más 1 ¿cuál es el quinto mandamiento que tienen ellos en su nueva versión de los 10 mandamientos? honra a tu madre la tierra ¿saben lo que es eso? eso es panteísmo panteísmo es espiritismo que dice testimonios para la iglesia volumen 5 hay un capítulo que se llama la crisis venidera dice que una de las cosas que es Estados Unidos es extender su mano al espiritismo y también al sistema papal así que ahora a través a través del cambio climático ¿qué se está promoviendo? espiritismo ¿es la tierra nuestra madre? ¿eso es bíblico? no ¿y debemos honrarla? no eso es panteísmo es más Francisco I dice tenemos que tomar el próximo año un mes entero para convertirnos a la tierra no a Dios convertirnos a la tierra es decir lo religioso se une ahora con el espiritismo porque la tierra la consideran como nuestra madre lo cual no es vemos como el cuadro profético que se nos dijo y muchos han dudado de esa visión que Dios nos dio de los eventos finales australes adventistas tan anticuados no queridos estamos al día más que nadie es más estamos adelantados al mundo que no entienden estas cosas todavía el próximo año quieren dedicar un mes a la conversión del planeta tierra panteísmo la gente va a estar adorando la tierra la conversión es a Dios esa es la correcta las otras no son correctas ¿por qué fue en Egipto este evento? Egipto fue el primer país en la historia humana que desafió a Dios capítulo 5 de Éxodo Moisés dice deja ir a mi pueblo faraón y faraón dice ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? yo no creo en él ni voy a escuchar su voz y no voy a decir a su pueblo es lo siguiente por lo tanto vemos que Egipto desafía a Dios por eso en la profecía Egipto significa ateísmo capítulo 5 versículo 12 usted va al versículo 5 ahora faraón le dice a Moisés ¿por qué tú haces cesar al pueblo de su trabajo? esa palabra cesar es Shabbat ¿por qué tú haces sabatizar al pueblo? la primera nación que se levanta en oposición al sábado fue Egipto y por eso que estos líderes bajo Satanás que es la mente maestra tomó Egipto como el lugar ¿para qué? para establecer su agenda mundial y salir con sus nuevos diez mandamientos más uno mencionaba el pastor Pérez ¿saben lo que es ese uno? se lo voy a leer esto está en la revista dice lo siguiente de la misma forma que en la antigüedad los egipcios adoraban al dios Ra ¿saben cuál es el dios Ra? el sol el sol el sol diez más uno ese es el uno de la misma forma que en la antigüedad los egipcios adoraban al dios sol Ra y continúan hablando del sol ¿hay un día dedicado al sol? no bíblicamente pero Satanás ha levantado un falso sábado espurio el domingo querido está adelante en nuestros ojos estos eventos ¿cómo podemos venir a estos lugares y sentarnos y pensar que mañana no queridos el reloj profético indica que quedan segundos quizás nada más tenemos que despertarnos tenemos que ir a casa y poner nuevas resoluciones el tiempo nuestro está por terminar y es un crimen conocer este evangelio y este evangelio no haga nada en nuestras vidas es un crimen gastar nuestro dinero recursos tiempos dones talentos influencias en otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación la nuestra y la de otros los eventos nos están gritando lo que está tomando lugar y nosotros todavía no nos damos cuenta por lo tanto les les hablo en esta noche ya es tiempo para terminar vamos a terminar el sábado el ataque ¿cuándo es? la ley dominical nacional ¿sí o no? primero ¿qué va a atacar Satanás? la familia ¿por qué? lo leímos ¿dónde debe comenzar nuestra obra por Cristo? no es en el sábado en la familia hogares quebrantados destruidos no pueden restaurar lo que Satanás quebrantó y destruyó que es el domingo no no pueden personas restauradas Dios las puede usar para restaurar ¿qué cosa? el sábado ¿entendemos la relación que hay entre las dos instituciones? son gemelas usted no las puede separar son gemelas ¿qué significa la palabra gemela? tienen el mismo origen juntas nacieron y usted y usted y yo no puedo decir bueno que pase lo que pase con mi familia no, 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 no si usted viene a pensar tiene que cambiar o el Señor no lo va a usar para restaurar el sábado tan solo familias restauradas podrán restaurar el sábado 2015 ¿vimos la importancia del 2015? ¿qué salió esta semana? Francisco I dice en el 2025 tenemos que tener un nuevo jubileo jubileo ¿para qué era el jubileo en la Biblia? para descansar ahora no estamos poniendo fecha porque no sabemos porque Dios tiene en control los eventos de la historia humana pero al menos nos demuestra lo que hay detrás del pensar de ellos quisiera que para el 2025 dice que haya un jubileo y el jubileo era un año entero cada 49 años había un día de jubileo cada 49 años ahora cada 10 años lo están haciendo ellos no porque tienen el mismo patrón bíblico sino porque tienen la misma idea del descanso dice nuestro planeta necesita descansar de la misma forma que durante el COVID el planeta descansó y vemos que la contaminación disminuyó tenemos que hacerlo en el 25 ahora están hablando de encerrar a la gente no por razones de salud sino del medio ambiente confinar a la gente en sus casas otra vez es más el cuarto mandamiento de los 10 nuevos mandamientos ¿saben cuál es? los voy a leer dice en Israel el sábado es guardado y cada sábado hay 30% menos emisión de dióxido de carbono que lo que hay otro día de la semana en Israel dice y el día de Yom Kippur el día de la expiación casi es cero emisión de dióxido de carbono dice necesitamos un día al menos para reducir la emisión del dióxido de carbono y que cada persona escoja su día por el momento pero no para siempre así que ese es el cuarto mandamiento para ellos comenzamos a darnos cuenta de la solemnidad del momento en el cual vivimos por lo tanto tenemos que ir a casa y pensar las cosas en serio ¿sí o no? es tiempo de tener un concilio familiar decir familia ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? niños jóvenes adultos abuelitos ¿cómo estamos? ¿qué está pasando con todo este mensaje que el Señor nos ha dado? ¿está haciendo algo en nuestras vidas o no? o simplemente nos hemos conformado con escuchar la verdad presente pero está ausente en nosotros ¿será posible eso? mucha teoría presente pero ausente en la práctica ¿qué está pasando con mi carácter? ¿el Señor me está refinando y embelleciendo cada día más y más? o simplemente profeso el mensaje sin una experiencia en él página 666 de Conflicto de los Siglos dice que a medida que se va acercando la tempestad ¿qué tempestad es esa? la ley dominical muchos que creyeron en el mensaje del tercer ángel ¿quiénes son esas personas? bautistas metodistas mormones ah adventistas pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán las filas de su posición y se unirán ahora al rango de la oposición muchos se llama zarandeo muchos que profesaron déjenme decirles hoy día pocos adventistas profecen el mensaje a los de sangre nada más pienso yo que la mayoría se encuentra en el lado conservador las iglesias nominales ni lo predican ni lo creen ni lo promueven ni lo escriben es como que no existe ese triple mensaje cero casi cero con algunas excepciones que hay todavía algunos hombres y mujeres fieles dentro de la organización y aún dentro del pastorado que lo hacen excepciones está hablando de nosotros es más si usted va a testimonios para la iglesia volumen 5 hay un entero un capítulo entero que se llama el sello de Dios dice no todos los que profesan o guardar el sábado otra vez nosotros dice que tienen conocimiento completo de la doctrina se dan cuenta de los eventos que están tomando lugar y mañana quizás le lea la cita dice pero no han sabido ordenar sus hogares no recibirán el sello de Dios eso son cosas serias eso no lo digo yo esa no es mi opinión yo simplemente estoy parafraseando lo que el Señor ha dicho y mañana le voy a leer toda la cita porque tiene mucho más contenido que acabo de mencionarle muchos eventistas hoy día ni guardan el sábado los sábados están comprando comida en los restaurantes están haciendo otras cosas los viernes de noche estoy enfrente de una televisión me imagino que la copa del mundo viendo sus partidos y sus cosas como si nada tomara lugar así que no guardan el sábado pero hay un grupo que dice que profesa guardar el sábado pero algo está pasando en casa con la primera institución y no nos va a preparar para ser fieles en la segunda institución que el Señor nos ayude en esta noche queridos a reconocer el tiempo solemnísimo en el cual vivimos ir a casa con nuevas prioridades nueva visión caer de rodillas y decirle al Señor perdónanos por la dureza de nuestros corazones perdónanos por el tiempo que hemos malgastado en cosas que jamás podremos llevar al cielo perdónanos por nuestra frialdad perdónanos por nuestra negligencia perdónanos por ser tan indiferentes a este mensaje y Señor que el 2022 no termine como comenzó nos quedan apenas unos días para terminar este año y este año ha estado lleno de cumplimientos proféticos llenos y si usted piensa que este año está lleno espere el próximo año mucho más vamos a ver pero ¿saben algo? la profecía a pesar de su cumplimiento no va a despertar a la iglesia adventista del séptimo día no lo va a despertar si no ya estaríamos comenzando a despertar ¿cómo lo sabemos? Mateo 25 las 10 vírgenes ¿cuántas durmieron? ¿prudentes y fatuas? ¿qué las despertó? un clamor de medianoche ¿qué significa ese clamor de medianoche? no vino de la iglesia vino fuera de la iglesia la ley dominical cuando llegue esa ley dominical todo adventista ex adventista nominal liberal conservador ultraconservador de sostén propio independiente como usted quiera llamarle se va a despertar llegó el momento final pero no es tiempo de preparación es tiempo de mostrar la preparación que tenemos o mostrar la preparación que no tenemos por lo tanto la profecía no nos va a despertar debiera despertarnos debiera cautivar nuestra atención de veras señor esto está pasando esto está pasando esto está pasando nos quedan 10 millas nos quedan 9 millas nos quedan 8 millas nos quedan 7 millas no cuando llegue ese momento vamos a despertarnos aquellos que tengan aceite en sus ¿qué? lámparas no olviden también tenían vasijas tenían aceite en la vasija vasijas de barro ¿qué significa eso? barro ¿el ser humano fue hecho de barro? la obra del Espíritu Santo en nosotros la lluvia tardía hizo la obra en nosotros no la lluvia temprana la lluvia tardía es para aquellos que están sellados que darán el fuerte pegón la lluvia temprana la que hoy día necesitamos es la obra diaria del Espíritu Santo ¿qué hace? la lluvia temprana cuatro cosas nos lleva al arrepentimiento a la confesión al abandono del pecado y a la restauración del pecado ¿nos lleva qué más? a la victoria sobre el pecado número tres nos lleva qué más a reproduce en nosotros la imagen de Jesús y número cuatro nos capacita para hacer la obra si todos los días estamos recibiendo más de ese Espíritu Santo más de esa lluvia que nos empape la obra se está haciendo en nosotros y cuando llega la crisis aunque estamos dormidos y cuando nos despertemos hay aceite en la vasija hay aceite en la vasija y ahora ese aceite en la vasija puede brillar la luz y el testimonio que se hará lo que leímos Mateo 24 14 ahora nos ayudará a enseñarle al mundo lo que significa esa ley dominical y el mundo podrá ver ahora un pueblo consagrado entregado despierto apercibido para terminar la historia humana el Señor nos bendiga en esta noche podamos ir a casa pensando y meditando en estas cosas y mañana seguiremos nuestro estudio parte dos oramos hay música ah oración ok le vamos de rodillas a aquellos que puedan orar amoroso padre celestial te damos gracias por tu palabra en esta noche es sencilla un niño la puede entender pero es profunda impacta toca inquieta y gracias porque esa es la obra del Espíritu Santo hoy día Señor que no continuemos como hemos estado por años seguros en la verdad teórica pero ausentes en la práctica de esa verdad Señor nuestros hogares necesitan ser reavivados y cuando el hogar se reaviva la iglesia se reaviva y cuando la iglesia se reaviva la comunidad se despierta a las realidades eternas aun aquellos que no aceptan la verdad reconocen el poder de la verdad en la vida de aquellos que la han aceptado Señor Señor ayúdanos para poder vivir hoy día en armonía con tu palabra toda palabra que ha salido de la boca de Jehová necesita ser escuchada por el pueblo de Dios y puesta en práctica en nuestras vidas ayúdanos para permitir que nuestros caracteres sean transformados por la justicia de Cristo esa justicia Señor que se nos imparte y después se nos impute y después se nos imparte Señor que sea una realidad en cada uno de nosotros bendice esta congregación Señor que sea un faro de luz en esta comunidad que brille como nunca antes donde miles puedan conocer de ti de tu salvación a través del ministerio y de las vidas de aquellos que forman parte de esta familia espiritual acá Señor gracias una vez más por escucharnos y estar en nuestro medio en el nombre de Jesús Amén 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 Amén. Amén.